Tenemos que creer que Dios es capaz de traer a tu vida la identidad correcta Y creó varón y hembra, es la verdad que tu debes de creer De esa gente loca para adorar, de esa gente violenta para adorar De esa gente que se tira al piso y alaba al Señor De esa gente que todavía sabe que hay un Espíritu Santo que produce en ti un lenguaje Que viene de Dios y que toca el corazón del Padre ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¡Gracias!